No te cruces que te de grano, yo cuento con ellos, y tu con quien pues mamagrano Tu sabes yo soy testigo, tu cuentas con ellos pero yo cuento conmigo Es que tu lo que tienes que bajar mamame, no hagas que yo me desprograme, no hagas que yo me desprograme Yo cuento conmigo allá, ellos si quieren apoyarme Porque antes de llegar tu 100 pesos te pagaste, tranquilo que te limpiate, y ese bajo a mierda fue que tu cagaste y no te limpiate Conmigo no te pases que tu eres un guaremate, yo te almozulío, mamabuevo entretenido, la boca no exisa, el perro no ha comido Tranquilo mi hermano, ya tu sabes que yo te almozulío, tu sabes que yo te almozulío Tu cuerpo siempre ha estado detenido, mi cuerpo siempre está detenido, mi cuerpo siempre está detenido, mi cuerpo siempre está detenido Mira bien, esto ya está más flaco que el mío Es un disparate, no lo vuelvas a decir En esto no cojo esa, brazo de naturaleza, tu vas al gimnasio y nada más, él tiene cabeza No tengo problema, llegó adicto a rabo al lado del sistema Ando con el flaco, también con yema, pila de cabeza, pila de huevo y en yema Tranquilo mi hermano, tu sabes que no es que somos, a eso yo no me llamo a Bacanarías, yo le llamo a Palombo Tu le llamo a Palombo, tu sea como yo rapeo de una pesta en torno Trae una pistola y te doy plomo, te doy una trompa que tu cabeza cae en la capa de ozorno ¿Cómo va a caer allá mi hermano, si usted es un mono? Tranquilo que no es que uno, el ñemazo mío a ti es que te va a llevar a la capa de ozorno Adicto artista, conmigo no que yo no soy protagonista Ese poloche no te lo quita, yo soy un mono, yo soy King Kong, venga sin gas que usted es chita Ese poloche tu sabes que no es que ese, yo no se reza en calle 13, pero de una semana ese poloche tu te lo pones nueve veces Ese poloche tu te lo pones nueve veces Ese poloche tu te lo pones nueve veces Ese poloche que apetece, te tiro al mal y sal, a ti no te quieren ni los peces Ese poloche que aquí llego ese, tu sabes vi con la tece, a mi si me crece porque tu hermana a mi huevo lo apetece Ese poloche no promesa, conmigo no porque yo tengo la limpieza, yo soy rapero de naturaleza Con lo que cuesta el complón, tu compras 30 gorras como esa Ese poloche, tranquilo mi hermanao, que yo no cojo esa, en esta vaina no es que esa El grajo tuyo no es de la naturaleza Ese poloche, es que yo te rapeo en el cuaderno, a mi tu arrabas eterno, mi grajo de esa naturaleza El tomagua del infierno Oh!